Extra, extra, this is a MVP Presentation. Extra, extra, this is a MVP. Esta tabla de yoga está adaptada para cualquier edad y condición física, así que vamos a comenzar. Espalda recta, piernas cruzadas. Inhalamos profundo y exhalamos. Siempre por la nariz. Una vez más, inhala todo el aire que puedas llevar a tus pulmones y exhala. Vamos a llevar los brazos al frente y abrir bien los dedos de las manos. Inhala, llevamos los brazos atrás, abrimos el pecho, lleva todo el aire que puedas a los pulmones. Y al exhalar, redondeando la columna vertebral, juntamos de codos a manos, exhalando. Una vez más, inhala, ábrete a la vida, ábrete al oxígeno en tus pulmones. Y al exhalar, volvemos a juntar antebrazos, redondeando la columna. Y una última vez, abrimos. Toma todo el aire que puedas y al exhalar, vamos abajo. Y relajamos. Hay que recordar que nuestra columna vertebral empieza por las cervicales, que es el cuello. Así que vamos a llevar la cabeza hacia la derecha. Inhala y al exhalar, vamos a empezar a hacer círculos con la cabeza. Inhala, la cabeza va hacia atrás suavemente. Y al exhalar, hacia adelante. Inhala, atrás. Exhala, hacia adelante. Y cuando estamos con la cabeza hacia la izquierda, inhala y cambiamos. Inhala, el giro al lado opuesto. Siente cómo se van desbloqueando las tensiones en tu cuello. Relaja tus hombros. Disfruta del momento. Disfruta, este momento es tuyo. Y vamos al centro. Relax. Vamos desbloqueando todo ese cansancio, toda esa tensión. Inhala, lleva los hombros hacia las orejas, todo el aire que puedas. Y suelta exhalando. Relax. Una vez más. Inhala. Todo el aire. Y al soltar, también libera las tensiones. Relax. Y una última vez. Inhala. Y exhala. Relax. Ahora nos vamos a colocar en la postura del gato. Vamos a colocarnos en nuestras rodillas y en las palmas de nuestras manos. Piernas abiertas, anchura de las caderas. Y los brazos quedan en línea con los hombros. Ahí está. Al inhalar, vamos a mirar hacia arriba, haciendo un arco con la espalda. Y al exhalar, vamos a redondear completamente la columna. Mete la pelvis. Inhala. Vamos a hacer el movimiento opuesto. Y al exhalar, vamos hacia abajo. Vas notando cómo la espalda empieza a liberar la tensión, las lumbares. Inhala. Vamos arriba. Y al exhalar, vamos al centro. Inhala. Al exhalar, vamos a voltear a ver nuestra cadera derecha, alargando todo el costado. Inhala. Al exhalar, pasamos por el centro y giramos a nuestra cadera izquierda. Inhala. Y al exhalar, vamos al centro. Vamos a colocar los dedos de los pies bien en el suelo. Inhala. Y al exhalar, estiramos las rodillas, elevamos las caderas. Y empujamos con nuestras manos hacia atrás. Estamos en el perro boca abajo. Seguimos alargando la columna vertebral, quitando la tensión producida por la fuerza de la gravedad. Estamos favoreciendo la circulación en toda nuestra espalda. Vamos a flexionar la rodilla derecha, manteniendo la rodilla izquierda bien estirada. Y ahora cambiamos. La rodilla izquierda se estira. Cambiamos a la derecha. Cambiamos a la izquierda. Alarga bien esta espalda. Y ahora ambos talones tratamos de llevarlos al suelo. Lo empuja un poquito más con tus manos. Un buen estiramiento toda la parte de atrás de tu espalda. Está recibiendo un baño de energía. Muy agradable. Flexionamos las rodillas. Las llevamos al suelo. Vamos al embrión. Vamos a llevar los glúteos hacia los talones. Llevamos la frente al suelo. Y vamos a alargar las manos un poquito más hacia el frente. De manera que tu columna vertebral queda más alargada. Los músculos de tu espalda se alargan. Relaja los hombros. Inhala. Exhala. Libera la tensión de la zona lumbar, del sacro, del coxis. Es una excelente oportunidad para que te dejes descansar la columna vertebral. Libera toda la tensión. Y lentamente vamos subiendo. Lentamente arriba. Relax. Nos acostamos. En Savasana. Recordar que es la postura de relajación. Acostado. Con mucho cuidado. Fortaleciendo abdomen un poco también. Vamos a estirar brazos arriba. Talones hacia el frente. Ahí nos estiramos. Bien. Esa espalda que descanse. Llevamos los brazos a lo largo del cuerpo. Y flexionamos las rodillas. Arriba. Eso es. Vamos a empezar a balancear nuestras rodillas de derecha a izquierda. Imagínate que estás pintando una línea en el techo. Esto está dando un suave masaje a tus lumbares, a tus caderas. Y esa línea se va haciendo un poco más grande, más grande, hasta que tus rodillas caen hacia la derecha y tu cabeza gira hacia la izquierda. Los brazos están a lo largo de tu cuerpo con las palmas mirando al suelo. Deja que tu cuerpo descanse. Inhala, exhala. Conciencia de tu cuerpo. Conciencia de cada movimiento. Relájate. Vamos arriba. Y volvemos a hacer el balanceo. A un lado, al otro. Dibujando una línea en el techo. La cabeza está en el centro nuevamente. Y ahora vamos completamente a la izquierda. Y la cabeza gira completamente a la derecha. Relaja los hombros. Disfruta de este momento. Es tu momento. Respira. Consciente de la respiración. Consciente de tu cuerpo. Regálate este momento. Vamos con las piernas y con la cabeza al centro. Con una mano tomas una rodilla. Con la otra mano tomas la otra rodilla. Y empezamos ahora a hacer unos círculos. Vamos con nuestras piernas. Librando toda la tensión que puede estar acumulada en la zona de las lumbares, del sacro, del coccis. Esa parte baja de la espalda que a veces nos da mucha lata. Eso es. Nos quedamos en el centro. Y con todo el cuerpo nos dejamos caer hacia el lado derecho. Haz con tus manos una almohadilla. Y relaja. Lleva las rodillas hacia el pecho. Como cuando eras niño. Busca ese momento de intimidad contigo. Inhala. Exhala. Recibiendo los beneficios de la práctica. Y con mucho cuidado vamos a alargar la pierna izquierda. A colocar. Primero la mano izquierda. Luego la mano derecha. Estamos completamente repuestos. Renovados. La espalda ha dado un cambio. Inhala. Lleva los brazos hacia el cielo. Recibiendo todo el prana. Toda la energía. Y lentamente vamos bajando los brazos. Descansando. Llevamos las palmas al pecho. Los dedos abiertos. Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a dibujar la sonrisa del Buda en nuestro rostro. Saludamos a nuestro maestro interior. Y con esto hemos terminado la tabla del día de hoy. Hariom. Namaste. Namaste. Libertad. Gracias por ver el video.